El pecado más grande Lleva las ganas enormes de hacerlo pecar Para algunos la muerte es un golpe fatal y terrible Para otros tan solo un boleto a la libertad El que lleva dinero le pide al Señor que le cuide El que roba le pide al Señor que le deje robar Así es la vida, así de irónica Unos llevan a cuesta la cruz que otro debe cargar Así es la vida, así de irónica Cada quien tiene al fin una historia que hablar o callar Así es la vida, así Hay quien pasa su vida en el fondo de una botella Hay quien piensa que inflando sus venas podría volar Esa no es la manera más sabia de hallar la respuesta No es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar Así es la vida, así de irónica Unos llevan a cuesta la cruz que otro debe cargar Así es la vida, así de irónica Así es la vida, así de irónica Los pobres del mundo, acá abajo en la tierra jamás se les presta atención Así es la vida, así de irónica Así es la vida, así de irónica Hay muchos que sufren cargando a cuesta la cruz Óyeme bien, que otros deben llevar Así es la vida, así es Así de irónica Aunque se hace difícil aceptar tantas cosas Todo tiene razón de ser Así es la vida, enfrentala Así de irónica A veces real y dramática O a veces linda y mágica Todo es parte de esta vida Así es la vida, así de irónica Yo creo en causa y efecto Soy de los que piensan que te hace mal Con la misma moneda le paga la vida